¿Sabías qué? Lois Redduch era un cantinero que casi se vuelve loco con las llamadas de bromas que le hacían en un show humorístico de los 70, preguntando por personas que no existían. Alcanzó tal popularidad en Estados Unidos que el creador de los Simpsons decidió homenajear a Redd, inspirándose en su historia para crear al personaje de Moe. Lamentablemente, Lois murió en 1983, por lo que jamás llegó a conocer a su alter ego animado.